Aprender sin reflexionar es malgastar energía. Yo soy Isa Villaverde y un día más estoy con ustedes aquí en CopyTaste. Mi gente, hoy tenemos un programa lleno de sabor. Hoy vamos a hacer unas recetas con corte vegano. Hoy vamos a darnos el lujo de cocinar para personas que no quieren consumir animales, sino que quieren consumir comida a base de plantas. Vamos a comenzar con algo muy interesante. Este es un hongo shiitake. Lo pueden ver ahí. Este es un hongo shiitake deshidratado. Miren su forma, su estructura, miren cómo se ve como achurradito. Ese es un shiitake. Yo lo voy a poner en este vaso y lo voy a hidratar. Está deshidratado. Yo lo voy a hidratar y ustedes van a ver cómo progresivamente, a medida que va avanzando el programa, él va a ir cambiando en forma y en estructura. Voy a ponerlo allí. Él va a ir absorbiendo el agua y va a ir cambiando de estructura. De resulta que estos hongos están cargados de umami, están cargados de sabor. Entonces, para poder utilizarlos dentro de una receta hay que volverlos a hidratar. Lo podemos hidratar así afuera del calor y luego lo podemos llevar a cocinar o lo podemos hidratar dentro de la cocción o de la sopa o lo que estemos haciendo. Vamos a hacer un curry de vegetales. Miren todos los ingredientes de este curry. Ya estos son shiitakes hidratados. Tenemos garbanzos, tenemos azúcar, tenemos aminoácidos, tenemos también curry verde. Esta es una pasta de curry verde muy interesante y muy utilizada en Tailandia, en la India, en todo el sudeste asiático. Tiene un aroma bien potente, un sabor potente también muy, muy interesante. Jugo de limón recién exprimido. Tenemos hojitas de menta por acá también. También podemos utilizar hierbabuena. Tenemos algo de green leaf. Puede ser una mezcla de espinaca. Tenemos chiles de árbol. Tenemos pimentones. Y tenemos también peas. Miren estos peas. Guisantes. También le conocemos como petit pois en Panamá. Los vamos a utilizar así congelados y los vamos a agregar dentro de la mezcla directamente. Y nos puede faltar la base de este curry leche de coco, mi gente. Así que arrancamos. Vamos a comenzar poniendo a calentar nuestra ollita. Vamos a bajar un poco la temperatura aquí. Vamos a poner a precalentar nuestra ollita para comenzar a sofreír todos nuestros vegetales. Vamos a ponerle un toque de aceite de coco allí a la base del curry. Todos estos ingredientes son de origen vegetal, plantas, aceitito de coco. Y vamos a cortar nuestro pimentón. Cortamos nuestro pimentón en unos bastoncitos. Super bien. Nos aseguramos de que cada uno de esos bastoncitos sea de un tamaño uniforme, idealmente. Vamos a cortar un poquito mejor allí. De este lado salieron bien, de este lado hay que cortar un poquito más. Vamos a cortar estos. Y vamos a agregar eso a nuestro sartén donde estamos a punto de comenzar a freír. El primer ingrediente que entra a esa mezcla es nuestro pimentón. Le vamos a poner un toquecito de sal para que se vaya dorando y vaya soltando pues todo sus jugos y todo su aroma. Ahí vamos a agregar luego nuestro curry. Miren todos los ingredientes que tenemos. Todos ellos tienen que entrar dentro de esa mezcla. Le vamos a agregar nuestro curry verde. Mucha precaución allí con la cantidad de curry verde que vamos agregando a la receta porque es super fuerte. Es un ingrediente que está concentrado. Entonces si no queremos pasarnos de la cantidad vamos llevándola de la manera más controlada posible. La receta está en pantalla para ustedes en este preciso momento. Le vamos revolviendo. Ahora vamos a agregar nuestros chiles de árbol. Estos sí los agrego así entero para después poder retirarlos. Esos chiles van a aportar un montón de sabor a esta receta. De verdad que a medida que va pasando la cocción y ellos se van hidratando va soltando más y más sabor. Y eso es parte de lo que estamos buscando pues que pase. Miren nuestro hongo shiitake como va ya. Ya está mucho más hidratado. Poco a poco él va a ir absorbiendo más y más agua. Es un proceso hermoso en el que luego él queda así. Mírenlo ya acá hidratado. En otro estado. Ya ven como cambia de color, como cambia de estructura. Miren como está super suave e hidratado. Tenemos nuestro aceitito de coco, sal, pimentones, chiles de árbol dorándose. Revolvemos súper bien. Vamos a agregar nuestros garbanzos. O chickpeas en inglés. Ellos dan una mezcla de proteínas. Nos ayudan también porque tienen bastante fibra. Este es un ingrediente muy muy consumido por los comensales que están en dietas veganas o a base de plantas. Porque tienen una cadena de proteínas muy interesante. Revolvemos súper bien. Ahora vamos a agregar nuestros peas. Súper importante lo que va a pasar ahora. Vamos a ir agregando el resto de ingredientes a nuestro sofrito de curry. Ya tenemos el horno precalentando. Dos sartenes precalentando. Vamos a agregarle su toquecito de azúcar a nuestro curry. Vamos a agregarle su toque de aminos también. Vamos revolviendo. Todavía no agregamos el jugo de limón para evitar que cambie de sabor. Vamos revolviendo y ahora vamos a agregar nuestros hongos shiitake ya hidratados. El de allá del vaso se está hidratando en este momento. Estos ya están hidratados previamente por el chef Javier. Vamos a agregarlos. Muy bien. Revolvemos. Los dejamos que ellos vayan absorbiendo parte de esos jugos que van saliendo tanto de los garbanzos como de los peas. Y se vaya convirtiendo en una sola mezcla. Eso es parte de lo que buscamos que pase con ellos. Vamos a agregarle un toque de sal más. Hasta ahora estamos poniendo sal solamente así, toquecitos, para evitar que al final la receta nos quede o muy salada o bajo en sal, sino que vamos construyendo diferentes capas de sabor. Ahora vamos a agregar nuestras aromáticas, nuestras hierbas. Es un buen momento para ellas. Yo voy a agregar la mitad de nuestras aromáticas y hierbas. Y la otra mitad la vamos a agregar ya cuando vamos a terminar el currón. Agregárselo. Oh wow, esta hierbabuena aumenta, lo que sea que tengan disponible, va a ser un trabajo fantástico. Revolvemos. Vamos con la leche de coco. Este es un elemento súper importante en esta receta, pero es un elemento que tenemos que agregar cuando ya tenemos bien sofritos todos los vegetales. Si la agregamos antes, se nos puede separar, nos puede dar otro efecto. Entonces, como nosotros queremos que se mantenga la estructura de la leche de coco, lo que hacemos es que la agregamos cuando ya acá todo está en un muy buen punto. Leche de coco. Más leche de coco, obviamente. Y comienza ahí a infusionarse nuestro curry vegano. Ahora, todo ese líquido que está dentro del hongo shiitake, dentro de los garbanzos, dentro de los pis, comienza a infusionarse con la leche de coco progresivamente. Van a ver cómo esto va a ir cambiando de color poco a poco. Yo voy a probar los sabores para rectificar cuánta más sal voy a necesitar. Todavía no he agregado. La receta está en pantalla en este momento. Todavía no he agregado el resto de las aromáticas ni el jugo de limón. Eso lo voy a agregar de último, ya justo antes de servir. Vamos a ver cómo estamos de sal. Súper, 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 súper aromático. Increíble. Si hay algo que puede decir esta receta es que está cargada de aroma. Obviamente por el curry, obviamente por la menta. Los shiitakes también son aromáticos. Increíble. Y la leche de coco que no se queda atrás. Ya está picantita. O sea, ya tiene una nota picante interesante. Y es que el chile de árbol va haciendo también ese trabajo. Hay una mezcla dulcecita y saladita muy, muy interesante. Revolvemos para asegurarnos de que la sal se disuelva completamente en la base. Volvemos a probar. Ahora sí, estamos en el punto. Ya en un momento esto va a hervir, así que vamos a agregar el jugo de limón. Revolvemos súper rápido para que no se nos vaya a cortar. El jugo de limón va a aportar una acidez que va a levantar todos los otros sabores. Y agregamos el resto de la menta. El resto de los green leaves frescos. Es una mezcla muy interesante, mi gente. Cargada de proteína vegetal. Aquí tenemos nuestra masa ya previamente hecha de naan. Ya hemos hecho antes pan naan aquí en Copy Taste. Básicamente estamos siguiendo esa misma receta. Súper, súper importante que ustedes puedan preparar su pan naan con anticipación. Eso pues les va a permitir avanzar mucho más rápido con su receta. Importante que al momento de estirar su pan naan, ustedes puedan levantarlo con facilidad como aquí. Y jugar con él estirándolo. Sartén súper caliente. Ven que es literal como si estuviéramos haciendo unas hojaldres. Tenemos que estirarlo por todos lados. Y lo ponemos sobre un sartén súper caliente. Vamos allí. Yo voy estirando en los extremos. Estiramos en los extremos. Estiramos, 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 estiramos. Estiramos. Sartén. Y él debe comenzar a sellarse por abajo. Como el sartén está a su máxima, básicamente, temperatura, aprovechamos esa máxima temperatura que tiene el sartén y ya habíamos puesto a precalentar nuestro horno en su máxima temperatura también. Así que tenemos calor de arriba y de abajo. Mandamos este señor al horno. Mandamos este otro señor al horno también. Está a 550 grados Fahrenheit el horno en la función de salamandra. Así que le está mandando 550 grados Fahrenheit arriba. En unos minutos ya va a estar listo para salir y podemos mandar dos más. Miren, ya nuestro curry hirvió. Ya todo se infusionó súper bien. Así que en este momento vamos a apagar nuestro curry y nos quedamos enfocados en nuestro pan na. Vamos a apagar aquí. Súper bien. Para que ya el curry no se nos siga separando. Vamos a ver cómo va el pan. ¡Oh, wow! Suavecito. Doradito. Miren ese color por abajo. Miren en las burbujitas arriba. Todo un espectáculo este pan na. Vamos con el otro. ¡Oh, wow! Mírenlo por arribita. Mírenlo por abajo. Vamos a ponerlos en una bandejita. Mientras que ponemos a cocinar un par más. Vamos a poner esto en una bandejita. Está súper caliente. Eso se me olvida a veces. Y ya antes me he quemado. De esa misma manera. Subimos la temperatura en el sartén. Mientras ponemos a reposar nuestro pancito na. Este pan. Este pan. Miren lo flexible que está. Eso es lo que estamos buscando. Esa flexibilidad de nuestro pan na. Queremos que... Este está crocantito adentro. Pero por afuera tenemos muchísima flexibilidad. Eso es lo que buscamos. Si ustedes no pueden moverlo. Si no pueden manipularlo. Puede ser o que le faltó humedad a su masa. O que la cocinaron mucho tiempo. Entonces. Siempre jueguen con esos dos factores. Vamos a servir los pan na ahí. Y ahora vamos a servir. La parte sólida. Del curry. Los shiitakes. Los peas. Y los garbanzos. Van en la base. Vamos a servir aquí así. Aquí así. Y ahora. Vamos a agarrar el líquido. Leche de coco pura mi gente. Puro flow allí. Lo ponemos aquí al ladito. Este es una comida cargada en nutrientes. Y en sabor. Súper interesante. Está hecha a base de plantas. Hoy no usamos nada de origen animal. Absolutamente. Nada. Ni para la bebida. Ni para. El plato fuerte. Entonces. Cuando vamos a probar. Hacemos esto. Pan na. Mojamos. En la salsita del curry. Que se moje. 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 Estoy allá por Bombay. En la India. Estamos en Bombay ahora mismo. Vamos a probar. Pedacito de shiitake. Con garbanzos. Y pis. Picante. Fragante. Dulce. Ácido. Saladito. Cremoso. Caliente. Saladito. Oh wow. Yo soy Isaac Villaverde. Y un día más he estado con ustedes aquí en CopiTaste. Nos vemos súper pronto. Salsa. Oh wow.